Dentro del derecho, todo debe ser posible, pero fuera de él, nada debe permitirse. Todo dentro de la ley, nada por encima de ella. La democracia exige todo el rigor de la ley y toda la flexibilidad de la política, siempre y cuando la política no trascienda el orden jurídico. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas reconoció el compromiso de las instituciones judiciales mexicanas, las cuales diariamente contribuyen para fortalecer el sistema democrático del país. Indicó que ante los tiempos políticos que se avecinan, las instituciones políticas deben reafirmar la confianza que la ciudadanía ha invertido en ellas, ya que mientras más fuerte sea la justicia y la democracia en México, se pueden construir mejores condiciones de desarrollo a favor de la sociedad. Gracias a la labor entregada de profesionales del derecho, como todos y cada uno de ustedes, las instituciones conservan e incrementan su legado de confianza y confiabilidad, el cual cuenta con el reconocimiento de la sociedad mexicana. Añadió que es importante entender a la política como un camino que fortalece el entendimiento democrático en el marco de la ley, por lo que llamó a contribuir a que el país se desarrolle en armonía, en paz social, en igualdad, en estabilidad jurídica y en estabilidad democrática. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.